Voy a pasar las próximas 24 horas completamente solo en el desierto de Australia Va a ser lo más peligroso que voy a hacer en mi vida Me encuentro ahora mismo en la mitad del desierto de Australia Solo tengo una mochila, una botella de agua, no tengo ningún cuchillo, no tengo comida Y la verdad que está bastante nublado en un lugar en el que tan solo llueven 10 días en todo el año Esto va a ser extremo Lo más impresionante fue llegar hasta aquí que me llevo un avión que aterrizo en la nada Es una pista en medio del desierto, sales y apañatelas, crack Las dulces de viento aquí son impresionantes Pues fácilmente mientras sentas por estas rocas En cualquier momento y no te quieres romper un pie aquí De verdad que no Pues si estás solo y te rompes una pierna te podrías quedar ahí hasta tu muerte Hay que vigilar con extrema precaución cada paso Mira que bueno que aquí hemos encontrado lo que podría parecer agua Si te pierdes en el desierto lo segundo más importante es buscar agua Lo primero siempre es encontrar un refugio Hay una táctica bastante buena que es sacarte los cordones de zapato Los pones allá y dejas que vaya filtrando el agua poco a poco Podríamos hacerlo Fijaros cuantas tremendas hormigas hay aquí Y no sé si estos son benedores pero podrían ser un buen alimento Así que vamos a probar una Bastante grande Ahí vamos Acá la tenemos Hormiga Sabe como fruta caducada Algo así Más o menos Es un toque picantico Para seguir avanzando tenemos que escalar un poco Aquí hay agua pero esta agua no la quieres beber ¿Dónde nos encontramos? Literalmente en el centro de Australia ¿Qué es exactamente este lugar? Es un sitio donde hace 10.000 años los primeros pobladores de Australia hicieron rituales De hecho se dice que aún hay indígenas viviendo por aquí No he visto ni uno No creo que sea verdad ¿No os hacéis a la idea de las dimensiones de esto? Bueno acá Ahí al parecer una minilaguna Mirad, mirad cuántos renacuajos hay Qué completa locura Y esto de verdad que es muy muy alto Se puede apreciar que el agua se va filtrando lentamente O sea que siempre cae agua por aquí Y esto en el desierto de verdad que es muy muy buena señal Porque encontrar agua es muy complicado Me imagino que aquí hace bastantes millones de años pasaba un río De hecho esto que estás viendo aquí ahora mismo es más alto que la torre El desierto de Australia Una de las zonas más peligrosas del mundo Es prácticamente imposible encontrar agua Rodeada de animales muy muy peligrosos Por ejemplo para nombrarnos cuántos Serpientes, escorpiones, arañas, sangulos, camellos Todo tipo de lagartos, insectos Tenemos dingos Un tipo de perro salvaje No tan grande como un lobo No tan pequeño como un perro Agresivo si lo ves ve con cuidado Poco a poco me adentraba más en la roca Pues te voy a encontrar agua y alimentos lo antes posible Creo que no eres para nada consciente de que ahora mismo vas a tocar 550 millones de años de antigüedad Este lugar es demasiado prehistórico Ojo, hay cinturas de tibia No sé si esto es tan bueno Sabe bastante dulce, ¿eh, brother? Creo que está buena Pero sí es cierto que en la naturaleza hay una regla Y es que no consumas nada de lo que te encuentres Porque te podría matar al momento No me la quiero jugar No queremos morir La primera prioridad que tengo Encontrar un lugar donde poderme refugiar bastante bien Por ejemplo, esas cuevas de allá Me imagino que serían un buen lugar para poderse refugiar Sí se aprecia que a lo largo de la roca hay estas cascadas No son realmente cascadas Pero sí que se aprecia que hay agua Hay algo cayendo por allá Y lo más impresionante es que ayer Nada más llegar, nada más salir del aeropuerto Andando me encontré con una serpiente Que madre mía Yo pensaba que no era venenosa Porque estaba así bastante pequeñita Y al parecer es la segunda serpiente más mortal del mundo La que más mata a la gente Y yo la intenté coger Literalmente Pero nunca había visto una serpiente en mi vida No creo que sea muy venenosa No me quiero acercar mucho, bro La vamos a intentar coger, va Se va, se va Nunca había visto una serpiente en mi vida Me podría encontrar una serpiente en cualquier momento Hay que estar muy, muy atento Y en estos momentos podemos apreciar la antigüedad de esta tremenda roca Pues se está cayendo a pedazos ya, tío Todo aquí en el desierto de Australia es tremendamente rojo Y pese a estar en verano Ahora mismo estamos a 15 grados de temperatura Normalmente las temperaturas por el día llegan hasta los 40 grados centígrados Y por la noche caen en picado hasta 10 grados Al menos ahora es verano Vamos a tratar de subir En estos lugares en los que la roca está como más despigmentada Es donde más agua ha habido Pues los minerales la van despigmentando Y estos son como unas escaleras Como si ella quisiera que yo subiera por acá Hacia la cueva del oso con una mano un poco complicada Girando con no resbalar porque de verdad Te caes aquí Chao, chao Aquí se aprecian más las vistas del desierto No hay nada, brother, o sea, literalmente Aquí hemos llegado Uf, mira estas grietas Estos colores únicos Esto sería un buen lugar para dormir Pienso que si aquí hace 10.000 años habitaban tribus en Australia De verdad Creo que yo también puedo hacerlo Esta roca sagrada les daba agua Les daba comida Porque donde hay agua hay animal Y les daba refugio Lo más importante A medida que te acercas la roca parece más una pared Gigante Gigantesca, tío No me equivoco Mide unos 300 metros de altura Aquí veis un árbol bastante grande en comparación Y pues aquí en cada paso es importante mirar Mirar el suelo Mirar que no haya ninguna serpiente Como pises una Chao, amigo Siento como que voy por idiomas del Minecraft Ahora mismo estamos en la sabana medio desierto Donde te encuentras monumentos así, rocas rojizas Hace unas semanas estaba en la selva Sobreviviendo en esta isla Y próximamente ya veréis donde nos bajos Esto es jugar al Minecraft en la vida real, chaval Al parecer, pues, aquí hay pájaros Porque si no, no habría mierda de pájaros Yo, honestamente, si fuera una serpiente Me escondería aquí Hola, si es muy buen lugar, ¿eh? Para grabar TikToks Lugares en los que tú no puedes entrar Lugares más misteriosos del mundo No sé por qué deduzco que esta piedra ha caído del techo Y que esa de ahí podría volver a caer Imagínate que cae mientras yo estoy aquí Me aplasta y nos quedamos sin aire Obviamente, todas estas rocas que hay aquí en el suelo Han caído de esta misma manera Estar aquí realmente es un tanto peligroso Ahora, en serio, creo que lo más ansioso No sería estar por aquí Porque como me cae a cualquiera de esta roca Y aquí tenemos las pruebas Me aplasta Me pregunto ¿Por qué se caerán todas estas rocas? Me imagino este escenario como un buen lugar Para grabar una película de dinosaurios O tiras la vista hasta aquí Y una película literalmente de una persona mala Wow, esta cueva sí está única, tío ¿Qué crees tú que sea exactamente esto que hay en el techo? No tengo ni la menor idea, eh Te voy a decir que estoy bastante reventado No sé si se aprecia mi cara Esta noche he dormido como un culo Así que me voy a estirar acá Voy a descansar un poquito, tío Ahora no puedo El viento aumenta por momentos Y justo encontré esta especie de proba Que creo que es el primer ideal para poder pasar la noche Poca broma que está genial Aquí dentro no hace viento Hace calor Este es blandito Ya lo he probado Es un buen lugar para estirarse Tal que así Oye No está mal, chaval Creo que ya tenemos refugio para esta noche Brutal Encontramos más agua Pensaba que sería lo más complicado del mundo Encontrar agua en el desierto de Australia Pero no Aquí hay más Tristemente es agua estancada Así que no se puede beber La verdad que no falla Pues en el desierto siempre está la típica planta de desierto Tengo que buscar un camino entre esta maleza Todo recto Porque por aquí ya no se pueden atravesar Estas rocas demasiado altas Creo que la mejor opción es ir por estos lugares Obviamente ha entrado mucho con las serpientes Uff, sí, sí, sí Las temperaturas empiezan a subir un huevo Como lo estoy notando Ha sido salir el sol y ¡pam! Generalmente habrán subido como 4 o 5 grados de golpe Llevaba 6 horas en el desierto Y aún no había encontrado agua potable ni comida Aquí a estas rocas hay que vigilarlas mucho Muy fragmentada No puedes caerte Cada vez hacía más y más calor Estoy andando sin parar Buscando cualquier cosa Cualquier animal Tengo un hambre de la leche No llevo nada de comida ¡Aaah! Solo hay moscas, tío Hasta que por fin, tras andar horas seguidas Se encontré esto Muy pero que muy buena noticia De esta agua sí se puede beber Proviene directamente de ese río de ahí Que está en corriente continua No, 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 es que no tiene sentido este lugar O sea ¿En qué momento cae agua de esta roca? Wow, acá están las pinturas de nuestros antepasados australianos ¡Qué locura, bro! Todo esto es regalo Y algo de lo que pasa es que el techo está lleno de telarañas Obviamente esto es australia Si no hay telarañas no estamos en este país No me gustaría encontrarme una de estas arañas Wow, he llegado aquí a las 7 de la mañana Son las dos Tristemente no he visto ningún animal así salvaje Por lo que no hay comida Me voy a marchar de acá Tengo de otra Vamos a andar A ver qué encontramos Por otra parte debo decir que allí hay otra roca Que no estaría mal visitarla Es chamone, baby Vamos a darle A medida que te alejas más y más Te das cuenta del verdadero tamaño de esta roca Es que es tremenda Andar en pleno mediodía por el medio del desierto de Australia Es algo que no te recomiendo No obstante, si estás loco de la cabeza Tienes tan solo un litro y medio de agua en tu mochila Y te llamas Eric Tron Tienes permiso para hacer esto Pero creo que a día de hoy me lo sigo preguntando ¿Qué hago con mi vida? Una pregunta sin respuesta No hay nada, 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 nada Como un loco me adentré al desierto de Australia Sin saber lo que me podría pasar Pero encontrar comida era una prioridad Creo que no hace falta ser experto para deducir Que ahora va a diluviar Y que probablemente no es que vaya a hacer muy buen tiempo estos días Sale el sol, se vuelve a nublar Voy a montar mi tienda de campaña lo antes posible Por aquí, la verdad, me da igual dormir con esta arena Potenciales peligros que tiene pues montar la tienda en estos lugares Yo creo que está obvio que te aparezca una serpiente en medio de la noche Va a caer una Es que estoy escuchando los tronos ya y... No había que hacer adivino, para nada No había que hacer adivino Refugiate ahora, crack Crack La situación iba de mal en peor Estoy aquí en la tienda He tenido muchísimos problemas por la lluvia Se me han mojado las cosas Está lloviendo ahora mismo Voy a intentar dormir No tengo esterilla ni nada Estoy tal como un azul La tormenta aumentaba por momentos Tiene 6 y lleva toda la noche lloviendo Dime qué probabilidad hay de que yo en el desierto de Australia Yo verá como máximo 10 veces al año Y aquí estamos No me lo puedo decir Y pese a todas las dificultades Aguanté 24 horas solo sin nada en el desierto No comer se hizo bastante duro Pero esto me fortaleció muchísimo El ser humano puede aguantar perfectamente hasta 60 días sin comer Pero nada más 4 sin agua La próxima aventura será en la nieve Suscríbete